José Antonio López, procurador laboral, asegura que las industrias deben crear comisiones para velar la higiene y seguridad ocupacional de los trabajadores y evitar la aplicación de multas por desatender la ley 618. Sobre la higiene y seguridad ocupacional de los trabajadores, debemos de recordar que existe el artículo 17 donde están las obligaciones del empleador y el empleador está obligado por imperio de ley a garantizarle lo que es la seguridad en el trabajo a los trabajadores. Así mismo recordemos que la ley 618, ley de higiene y seguridad ocupacional, establece que en las empresas industriales deben de existir lo que son las comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas velan todo lo relativo a la higiene y seguridad ocupacional de los trabajadores. Por otro lado, tenemos que el artículo 317 del Código Penal y su reforma te habla de la seguridad en el trabajo y te establece que hay pena, días multas de dos años de prisión a 300 y 600 días multas para el gerente que desatienda lo que es la higiene y seguridad ocupacional. En este caso veo que la noticia que circula, verdad, habla de unos trabajadores que fueron afectados por moníacos. Tengo entendido de que ese producto es tóxico y que se debe de almacenar aparte de donde están generalmente todos aquellos otros implementos que se ocupan en la industria por el grado de toxicidad. Por otro lado, tenemos que ver que las comisiones de higiene y seguridad ocupacional supervisan lo que son los almacenes donde se almacena todo lo que es lubricante, insecticida, todo lo relativo a lo que trabaja en sí en funciones esa empresa. Es importante que ya el Ministerio del Trabajo, amparado bajo la ley de inspección del trabajo y la ley de higiene y seguridad ocupacional, ya estarían haciendo la inspección en el lugar junto con la Comisión de Higiene y Seguridad Ocupacional para determinar qué causa o en qué circunstancia, mejor dicho, se dio lo que es este accidente laboral, porque sí se debería determinar. Acordate que los accidentes de trabajo no solo son en el centro de trabajo, sino que en el trayecto de tu casa hacia el centro de trabajo y viceversa mente. López asegura que el Ministerio del Trabajo, junto con las comisiones de cada empresa, son las encargadas de velar e inspeccionar en el caso de ocurrir accidentes en las instalaciones de las industrias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.